Saludos Latinoamérica. Les habla José Levy, soy corresponsal de CNN en español. Y ahora me gustaría destacar lo importante que es un compromiso con la educación. Por eso la importancia de la Fundación FIDAL en Ecuador, en América Latina. Es importante contar con maestros comprometidos, capacitados, reconocidos por su labor. De hecho, tenemos que ser muy conscientes de que el futuro de la humanidad en gran parte depende del futuro de la educación. Por eso, profesor, hombre o mujer, participe en el concurso de excelencia educativa. Encuentra las bases en www.fidal-medioamlat.org.